...entran al reino de los cielos. Se puso más complicada la cosa, ¿eh? Ni modo, ¿eh? Y mire cuántos hombres remañosos que duermen con su mujer empantalonada. Y todavía en la noche le dice, ¡Feliz noche, mi amor! Cuando usted le besa la boca a su mujer que está empantalonada, haga de cuenta que le está besando la boca a otro hombre, cochino. Porque su mujer se tiene que vestir con falda, con corte o con vestido. ¡Aleluya! Ya nos vamos, hermano, ya nos vamos. Ni los afeminados, ni los homosexuales, oiga, ni los ladrones. Así que pague lo que debe, no sea sinvergüenza. ¿Por qué hay gente que es buena para pedir prestado, pero no pagan los ingratos? Hermana, ¿será que me prestas 50, hermana? El domingo te lo pago primero Dios. ¿Sabe qué domingo? ¿Sabe qué domingo? Los ladrones no entran al cielo. ¿Cuántos tatas cómplices de los ladrones? A veces el hijo, el hijo lleva con el papá, 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 mirá, traigo aguacate, traigo elote. Pero si usted nunca sembró aguacates, usted no sembró elote, y entonces la pregunta es, ¿de dónde su hijo trae elote y aguacates? ¡Ja, ja, ja, ahí está! Y la Biblia dice en Proverbios, que el ladrón y el cómplice, los dos van para el infierno. ¡Ay, ay, ay, hermanos! Ni los ladrones entrarán al reino de los cielos. Termino con esto. Ni los ábaros, ni los borrachos, bendito sea Dios, ni los maldicientes, ni los estafadores se le darán al reino de los cielos. ¡Gloria a Dios! Estos son los cabros de los que la Biblia habla. Que en aquel día Jesucristo le va a decir, apártanse de mí, malditos, no los conozco. Y es ahí donde muchos dirán, ¡Señor! ¡Pero si yo profeticé! ¡Señor, pero yo eché fuera demonios! ¡Señor, yo hice esto! Jesucristo dirá en aquel día, no todo aquel que dice, ¡Señor, Señor! Entrarán al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Si usted entendió el mensaje, la gloria y la honra es para Dios. Si quiere vomitarlo, vomítelo. Pero mañana Dios también lo vomita a usted. Póngase de pies, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Les dije que iba a ser breve. Bueno, sentí breve, pero creo que prediqué más de 30. Rápido se va el tiempo. No se enoje con el predicador. 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 No se enoje con el predicador.